¡Gracias por ver el video! Yacuzzi, Rivero Benítez, Silvio Rius, Telechea, Eugenio Esnaldo. La pelota después de una cortina de Yamal, tiene que ir para adentro Gastón Güellan. Amaga, va a tirar, no, pique para el lado, pique para el otro, gira, tira, buena bandeja, corto, debajo Güellan, rebote para... Larry que se desentiende de la pelota, la reticula, muy bien, para adentro Gastón. Se cachetea, cantando de Lernia debajo. Excelente, el que no la pasó bien recién fue Stewart, que no entendió absolutamente nada de lo que le dijeron. ¿Por qué? No, pues... Tirar, quedan cinco, la pelota para Güellan, va para adentro, pique atrás, tiene que tirar. Falta, 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 falta. Vamos, se movía Redivo, Güellan, hacia adentro, Güellan... Sadman lo marca, sigue el cordobés, Güellan, se levanta Güellan, exigido y todo... El americano Remberg también, y bueno, hay mucha sobrecarga, ¿no? Y se lo extraña al momento de aprender a Dios. Claro. Redivo, no pudo dar el pase adentro, Güellan, seis segundos para el lanzamiento, Güellan... Bueno, ah, Redivo que juega con Güellan... Diez segundos para el lanzamiento, la cortina de Ramos, Güellan... Limpita la pelota, que entra el triple para Bahía... Trevi... Güellan ahora, 38-31, Güellan... Fuera el tiro... Tercero, si no me equivoco, Manu, después me vas a decir... Va Gastón, abre la pelota para llamar... ...yendo ese trabajo bien, recién le tomaron un rebote por una distracción... Nadie bloqueó, claro, nadie bloqueó, y quedó muy solo Willian... ...y quedó muy solo Willian... ...Ramos tiró de tres, triple... Gastón en el eje de cancha, lo saca Tomás, lo manda para el otro lado y va a buscar la cortina de Ariel Ramos... ...va para adentro Gastón, buena, buena Magui, tira para dos, Tomás debajo del lado... ...a Martín Fernández, va Gastón para adentro, se lo saca de encima a Gago, bien buena penetración... ...y un desentendimiento... ...encima del cilindro va Tomás, el contraataque, Gastón, Gastón para Lucio, Lucio tira para tres... ...triple... ...no, no pudo con el ataque rápido y termina con una acción de... ...adelante el cuadro petrolero, recibiendo Ivano... ...buena entrada en Bandit, afuera el balón... ...saliendo Willian, Willian que se manda hacia adentro, se le entrega Levi, Levi... ...erra Clancy, Redivo, Willian, pase de vuela para Johnson casi... ...suplantar eso, el equipo del Jepo, ¿no? ...adentro, Willian... ...Ramos ahora, Ramos para Willian, otra vez para Geyeru... ...an otra... ...Satman, Shatman... ...la tapa de parte de Johnson... ...corre Willian, me estaba bien... ...libri Ivanova, para Geyeru... ...tampoco puede, bien marcado por canteros, va la cortina de Filipa, va Gastón, Willian hacia adentro... ...buena cortina, tira para dos, doble, doble de Bahía Vázquez... ...Wuelan que vuelve a cantar, no... ...va la cortina de Filipa, va hacia adentro, Yamal, Yamal... ...grados, vuelve la pelota para Willian, Willian pica la pelota, intenta ir para adentro... ...se lo saca encima a Larry, lo buscó a Ariel Ramos, que tiró de tres, de nuevo a Ariel... ...Filipa, Filipa lo cortina muy bien, va Gastón para adentro, tira la penetración... ...que da largo, buen rebote de Filipa, no se le escapa... ...lo va a buscar a Gastón, Gastón es Willian frente a cantero... ...Gastón que quiere ir para adentro, pica la pelota de faja para Yamal... ...Cordobés que va a ir para adentro, se saca de encima a Díaz... ...va Gastón, lo busca Lucio, que tira para tres... ...se gana ansioso después de los primeros 20 minutos, Cortina Johnson... ...Vuela... ...la tomaba Johnson... ...Dentro de los dos, 43-30, gana Bahía Vázquez, quedan 1-20 para el final de este segundo cuarto... ...se nos va de a poco... ...partido... ...totalmente va la contra con, en este caso, Zárate, Zárate que va para adentro... ...y hay una buena contra también... ...Porque al sellar la posición y ganarle por delante, no tenía más que entregársela... ...para mí, Willian lo tomaba a Yatman, sigue Yatman... ...hacer un pase, un pase globo, que es un pase lento y tiene que ser muy preciso... ...eh... ...13 segundos para el lanzamiento, de los Santos, viene Nico... ...sigue de los Santos... ...el eje de cancha, atravesando el surco central, vuelve la pelota para Cantero... ...después de dársela Stuart, buena, buen pick and roll... ...Cantero con la pelota en el eje de cancha, va la cortina de Williams... ...Cantero que va hacia adentro, busca Stuart... ...bien, va la pelota en el eje de cancha para el extranjero... ...que hicieron bien, porque hubo pases de Tomás... ...cuando todos pensábamos que iba a lanzar el americano, porque además vino para eso... ...Tomas, como bien decían ustedes, pudiendo defender a los grandes, lo acaban de sentar... ...de cama, la cortina de Williams, lo hace salir de la línea de tres... ...va, pick and roll, tira para dos, Williams, queda... ...y séptimo rebote, tercero en ataque... ...tremendo el dato de Manu, buena defensa, buena defensa de Bahía, buena defensa... Fíjate, van a jugar ese pick and roll ahí, ¿no? Claro que sí, una dura cortina de Cantón frente a Huelan... ...pelota de Larry, Larry tira para dos... ...doble, la tiene Cantero, Cantero frente a la defensa de Gastón... ...la tiene Cantero, pica la pelota, queda emparejado... ...Cantón con Huelan, buena... ...una gran penetración de Levy, vio el callejón... ...y no dudó en llegar hasta abajo del canasto, los dos equipos... ...bajarse ahí abajo, ¿no? Ah, sí, sí... ...Clemsi va a hacer una linda lucha esa... ...ya, van afuera el team... ...le más le gusta la zona cerca del canasto... ...y está ganando el territorio, le está ganando el duelo a Clamsi... ...jugando para Mainoldi, Coco, Mainoldi, con De Los Santos... ...finalizó el partido del equipo del muñeco Gallardo... ...comienzo con el pie derecho en la Copa Sudamericana... ...con el Bertone para Williams... ...Williams lo busca Cantero, Cantero salta a Ramos a marcarlo... ...Cantero que, dos de tres, lleva el lanzamiento de tres... ...lo buscó a Stewart... ...buena, tapa de Jamal... ...lo van a buscar a Williams debajo del aro, marcado por Thomas... ...bien ayudado del otro lado... ...buena defensa, buena defensa... ...entre falta, en algún momento hay que tirar todo al asador, ¿no? ...totalmente, totalmente... ...pero salió también Cantón... ...cuarenta, treinta y uno a regatas corrientes... ...setenta y siete, sesenta y cuatro acá en el Casanova... ...pelota de Cantón, que lo intenta buscar a Zarate... ...casi la cachetea, huelan... ...Clamsi, De Los Santos... ...ligue Nico... ...quienes pase para Schattmann... ...prefiere jugar hacia adentro con Aguerre... ...defendiendo hombre a hombre... ...de Los Santos, hacia adentro de Los Santos... ...en la pintura, para un lado y para el otro... ...la termina... ...Aguerre, se mueve Schattmann... ...va para Schattmann... ...lo marcaba Johnson... ...tuvo que depositarla... ...Clemsi... ...Luchino en el corner... ...Clemsi... ...el pase para... ...Gastón Luchino... ...Clemsi... ...la bola hacia adentro... ...la pierde... ...Clemsi... ...Clemsi... ...el pase adentro para... ...seis segundos para el tiro... ...Chiles Andes... ...jugando con De Los Santos... ...Clemsi... ...se levanta Rembe... ...queda muy corto... ...Aguerre que alcanza a tomar... ...la... ...Mainoldi... ...Aguerre... ...Con Clemsi... ...adentro para Aguerre... ...6.75... ...y si... ...re vivo... ...entonces me parece que... ...eh... ...apeló al sentido común... ...no... ...Catman... ...Sandes... ...observa el reloj... ...para ver cuánto le queda la ofensiva... ...casi la pierde... ...sigue Sandes... ...muy rodeado... ...el toma el rebote... ...que lo busca de nuevo Cantero... ...busca en el sector izquierdo... ...tira para 13... ...queda corto... ...rebote de Huelan... ...a correr Bahía... ...sí Astuart... ...bien digo... ...va... ...tira para 13... ...el americano de Lanús... ...queda corto... ...rebote de... ...Gastón Huelan... ...Fernández Chávez... ...Fernández Chávez... ...que pica... ...lo hace pasar de largo... ...Lucio tira para 3... ...queda desviado el lanzamiento... ...y a correr con Gastón... ...Gastones Huelan... ...táctica... ...me parece que van a ser más recurrentes... ...se levanta Sam Clemsi... ...barón afuera... ...42... ...de Los Santos... ...cordinaba a Clemsi... ...sigue de Los Santos... ...la deja arriba... ...pero Erra... ...Huelan... ...la toma... ...Ainoldi se levanta de 3... ...menos mal que se corrió el refri... ...Clamsi... ...erra... ...Cortiene de Clemsi... ...sigue Shatman... ...buen... ...pase para De Los Santos... ...hay una pena... ...que arrué esa bandeja pasada... ...Vuelan... ...Lafávez... ...van al frente... ...Vuelan... ...con Redivos...